Hola amigos de Crack de Fútbol, nuevamente aquí pasando para dejarles una nueva noticia del fútbol a nivel mundial. A Gallardo le preguntaron si va a reemplazar a Simeone en Atlético Madrid y su respuesta sorprendió a todos. Al llegar a su último entrenamiento en el River Camp, al entrenador le consultaron sobre su futuro tras dejar al millonario y tuvo una inédita reacción que ya recorre todas las redes sociales. El comienzo de esta semana indica que no será una más en la historia de River, ya que no solo tendrá dos amistosos internacionales de gran valor, sino que también serán los últimos días de Marcelo Gallardo como entrenador. De una institución que pretende aprovecharlo y despedirlo hasta el último minuto, es por esto que cuando llegó al predio que él mismo modificó durante su ciclo de 8 años para ponerlo a la altura de los mejores del mundo, Gallardo se detuvo en la puerta de River Camp para firmar varios autógrafos sin esperar una curiosa pregunta de un hincha del millonario. Mientras que firmaba una camiseta, uno de los fanáticos que se acercó hasta el auto del muñeco le realizó una pregunta que dejó atónito a Gallardo. Posta, que te vas al Atlético, muñeco. Le tiró al hincha al DT que solo pudo soltar un sonido de sorpresa e increíblemente ante este momento. Sin embargo, el gesto de Gallardo no achicó al hincha que fue por más. Eh, no sé, me llamaron de allá y me dijeron eso. Hubo un nuevo comentario, a modo de broma, que ya no tuvo respuesta del entrenador. Si bien no es cierto que Gallardo haya aparecido como uno de los reemplazantes de Diego Simeone, si es real que el DT de River ya aparece en el radar de algunos conjuntos europeos. Y las casas apuestas ya lo colocan como un candidato a un conjunto de la Premier League. Alonso anunciará en Qatar a los 26 de la selección uruguaya. El técnico uruguayo Diego Alonso anunció este viernes que la próxima semana defenderá la lista de los 26 seleccionados que viajarán a Qatar para disfrutar la Copa del Mundo 2022. Alonso dijo que espera hasta último momento por la recuperación del defensor Ronald Araujo. Al mismo tiempo, se expresó confiado en que la CLF desplegará la estrategia que le ha inculcado de enero cuando asumió la dirección técnica y consiguió enderezar las eliminatorias sudamericanas. No vamos a cambiar lo que hemos hecho en este tiempo. Los equipos hablan solos en la cancha. Desafió el entrenador, que trabaja desde esta semana con varios futbolistas en medio local y otros que militan en equipos del extranjero como el histórico capitán Diego Godín, quien está recuperándose de una adhesión que no le permitió estar en varias fechas con su club Bel de Sourfield de Argentina. La Celeste llegará a Qatar con un equipo renovado y joven, pero también con sus hombres experimentados como lo son Luis Suárez, recién coronado campeón con la nacional uruguayo. Tras el Mundial, las versiones de prensa insisten que jugarán en el Galaxy de los Ángeles de la MLS. A Luis lo hemos visto permanentemente porque ha jugado en la liga local. Está sano, fresco y en los partidos importantes siempre está presente, dijo Alonso en conferencia en la sala de prensa del Estadio Centenario. Lo he visto bien, activo. En la fecha FIFA corrogramos su nivel. Confío en sus cualidades y condiciones. Cadinson Cavani, incorporado recientemente al Sevilla Español, también estará a la orden de Alonso, luego que juegue el próximo fin de semana con su equipo y tras recuperarse de una lesión a su tobillo. Alonso también se refirió al buen momento que atraviesa el mediocampista Federico Valverde con Real Madrid. Viene teniendo un rendimiento exuberante, notorio y constante. Evaluó el entrenador. No se refirió a Rodrigo Bentancur del Tottenham Inglés, quien también está pasando por un muy buen momento desplegando su fútbol en el mediocampo. La selección uruguaya también tiene algunas dudas importantes previo a la definición de la lista. Por ejemplo, Ronald Araujo, el defensor del Barcelona, fue intervenido quirúrgicamente por una lesión del aductor largo y aún es una interrogante. Está en proceso de recuperación. Viene muy bien, según la información que tenemos. Y lo voy a esperar hasta el último día. Alonso reservó en octubre a 55 futbolistas, de los que ya se presentaron 16 esta primera semana, para hacer trabajos preparatorios. Todos los jugadores reservados han tenido un muy buen rendimiento. Señaló, algunos comenzaron días atrás los entrenamientos en el Complejo Celeste, el centro deportivo de la selección, pero la mayoría viajará directo a Qatar. En sus últimos dos partidos amistosos, la Celeste perdió con Irán 1-0 y ganó a Canadá. Uruguay debuta el 24 de noviembre a contra Corea del Sur por el grupo H. Después enfrentará a Portugal el 28 de noviembre y cierra contra Ghana el 2 de diciembre. La Celeste se instalará el 11 de noviembre en la capital de Emiratos Árabes, Abu Dhabi, para viajar a Qatar al primer partido en el estadio de la educación en la ciudad de Rayang. Tenemos estudiados a quienes vamos a enfrentar y a quienes podríamos enfrentar. Señaló Alonso quien viaja el miércoles a Abu Dhabi junto a su cuerpo técnico para esperar a sus muchachos. Bien gente, hasta aquí hemos llegado con este pequeño resumen del día de hoy. Nos vemos en una próxima edición. Chau chau. 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 Chau.